En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmobiliaria. El invitado es José Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Hola José, bienvenido a Querido Mundo. Muchas gracias. Usted nació en Teixeiro, un ayuntamiento de la provincia de La Coruña. ¿A qué te has tratado a vivir a Santiago y cuáles son los primeros recuerdos que guarda de la ciudad? Bueno, yo llegué a Santiago tendría seis años, camino de siete. No sé si habría cumplido los siete. Mi padre era ferroviario, estábamos destinados en Guadix. Anteriormente, mi padre lo trasladaron, porque él pidió el traslado, para volver a Galicia. Y lo destinaron a la estación de la Susana, en Santiago. Por lo tanto, mi primer recuerdo de Santiago no es exactamente de Santiago, es de la estación de la Susana. A principios de la década de los ochenta, correctamente, en 1983, comienza su actividad política. ¿Qué animó a ello? ¿Lo hizo por casualidad? ¿Fuego premeditado? Vamos a ver, yo llevaba en política militando mucho tiempo, prácticamente desde el año 1971, desde la época, desde los últimos años de Franco y desde que yo era muy jovencito, con diecisiete años o algo así. De hecho, en el año 1979, yo ya fui en la candidatura del Partido Socialista, era el número nueve de la lista, pero solo sacamos tres concejales. Por lo tanto, yo no entregué el ayuntamiento. Y en el año 83, fue toda una casualidad, porque yo contaba con irme a vivir fuera de España, tenía, digamos, apalabrado un trabajo en América, y me iba a ir, un día me llamó Cedardo Estevez, con una pregunta curiosa, me dijo, ¿te socaré de identidad por ahí? Dije, sí, vengo un momento al Hotel Compostela. Y yo fui. Y a partir de ahí ya se lió todo. Eso era, parzo del 83, ya no llegué a salir del país, y sigo aquí. Cuando llegó por primera vez a la alcaldía de Santiago, en el año 1998, usted era un gran conocedor de la administración pública local, ya que había asumido como concejal múltiples legaciones municipales, como la de deportes, relaciones vecinales, tráfico y civil ciudadano, etc. ¿Hasta qué punto esta experiencia le facilitó su labor frente al consistorio? Muchísimo, muchísimo. Realmente cualquier persona que entre en la administración local, como en cualquier otra administración, necesita un periodo de adaptación. Primero, para acostumbrarse a las formas de funcionamiento, pero en segundo lugar, para conocer a las personas, los problemas, los procedimientos, etc. Claro, yo llevaba en el ayuntamiento desde el año 83. Por lo tanto, cuando llegué aquí al día, en el 98, en realidad, era uno de los más veteranos del ayuntamiento. Había estado como jefe de gabinete, primero de Sherardo, y luego, efectivamente, en todas las concejalías que usted ha mencionado. Por lo tanto, digamos que conocía bastante bien la administración local. Su anterior etapa de gobierno fue un periodo de grandes hitos para la ciudad. Durante ella, Santiago adquirió la condición de capital de Galicia, fue declarada capital cultural de Europa por el Parlamento Europeo, junto a ciudades como Bruselas, Helsinki o Praga. Y la política municipal de rehabilitación del casco histórico fue reconocida y premiada, en numerosas ocasiones, por organismos nacionales e internacionales. ¿Cómo recuerda usted todos estos logros? Bueno, como una etapa maravillosa, primero, de muchísimo trabajo. También era una etapa en la que la economía del país en general, y por supuesto la de la ciudad, pues había una enorme alegría económica, es decir, el boom urbanístico, hubo una mejora sustancial en el ingreso de recursos públicos y, desde luego, un apoyo muy importante, tanto por el gobierno de la Junta, al principio encabezado por Manuel Fraga y Libarni, y luego por Emilio Pérez Tauriño y también del gobierno del Estado. A mí me tocó coincidir con José María Aznar al principio, luego con José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, fue una etapa extraordinaria de creatividad, de realizaciones, de resultados. En fin, fue una ciudad de 90.000 habitantes, pues, codo a codo, pues, con Bruselas o con Praga, efectivamente. Tras gobernar a Compostela durante un periodo de trece años, en el 2012 realiza una incursión en la política parlamentaria. Como diputado del Parlamento Gallego, ¿qué supuso en su carrera política esta experiencia? Bueno, yo en el Parlamento traté de hacerlo lo mejor posible. Me dio la oportunidad de actuar de ponente en algunas leyes importantes, por ejemplo, en la nueva ley del suelo de Galicia, me dio algunas oportunidades interesantes, pero he de reconocer que mi conclusión es que el Parlamento no era para mí. Es decir, a mí me gusta más esta política en directo, de hacer cosas, de que se vean los resultados, de poder tener esa relación con los ciudadanos. En resumen, que yo en el Parlamento me aburría mucho. O sea, que le gusta la proximidad con los ciudadanos. Sí, y me gusta hacer cosas que se puedan ver resultados. Pues arreglamos este parque, o hacemos un parque. Pues está el parque hecho, o está el parque arreglado, o la calle arreglada. En el Parlamento, pues eran debates de meses y meses. Cambiamos este artículo, cambiamos esta palabra, presentamos esta enmienda, me la aceptas, no te la acepto. Y dices, jo, llevo seis meses para que me acepten una enmienda a un artículo, yo que sé, de la ley de función pública, o de la ley del transporte, o de la ley del suelo. Que lógicamente es importante, pero digamos que era una emoción para mí muy escasa. Por lo tanto, la vida municipal es una vida plena de adrenalina, de actividad, un poco agobiante. No tiene nada que ver. Desde el 15 de junio del 2019, es usted nuevamente alcalde de Santiago. ¿Qué le motivó a volver a la alcaldía? Bueno, varias cosas. En primer lugar, para mí fue una sorpresa. Quiero decir, yo no tenía pensado volver. Yo, cuando me fui, me fui con la intención de no volver. Y convencido de que yo no iba a volver a pisar el ayuntamiento, más que como visitante. Lo que ocurre es que sucedieron cosas. La etapa que se produjo de 2011 a 2019, a mí me pareció que la ciudad se quedaba atrás, que la ciudad no aprovechaba las oportunidades, que no se era productivo. Entonces, bueno, pues yo reconozco que, por decirlo de alguna manera, me reconcomía. Yo iba paseando, hablaba con la gente y yo estaba disgustado. Entonces, en un momento determinado, me vinieron a llamar para decirme, oye, hemos venido esto y nos sale que tienes que volver. Lo primero fue una sorpresa enorme. Dije, pero como que hemos venido esto y tengo yo que volver. Si aquí nadie se acuerda de nadie a los 15 días y han pasado 7 años. Y después, no, lo hemos venido y es que sale que tienes que volver tú. Entonces, yo dije, bueno, esto tiene que estar mal. Hay que repetir las mediciones. Porque esto me parece que no puede ser bien normal que 7 años después me digan que el político más valorado de la ciudad es uno que se porchó 7 años antes. Lo volvimos a venir y volvió a salir lo mismo. Le dije, pues que tienes que volver. Y dije, bueno, pues, ¿qué se hace? Por una parte, si me ofrecen la oportunidad de hacer algo por mi ciudad, yo me parecía que yo no podía negarme a asumir esa responsabilidad. Mi familia estaba muy disgustada y me decía, pero hombre, nunca según las partes fueron buenas, te vas a meter en un lío, las cosas cambiaron mucho, con lo bien que estás, ¿para qué te vas a complicar la vida? Pero al final uno piensa, mira, cuando uno nace para Martillo, del cielo le caen los clavos, como dice la canción, y además es que yo reconozco que me sentiría como que yo le fallaba a la ciudad si me negaba a volverme a presentar. En esa etapa, ¿cuál es su proyecto de ciudad, su gran objetivo? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas que hay que combinar. Lo primero es eso que decía Seneca ya hace muchos años, ningún viento sopla favorablemente al que no sabe a dónde va. Por lo tanto, primero, un tema que hay que hacer es definir el proyecto de ciudad, que es el proyecto 2020-2030, o en nuestro caso particular 2020-2032, para que coincida con los años santos y encajar los tres años santos 2021-2027 y 32 que tenemos. Eso es un tema que tenemos que afrontar y que tenemos que buscar el mayor consenso posible para que, sea quien sea el alcalde, el barco de la ciudad siga su hoja de ruta, porque yo, desde luego, no cuento conseguir siendo alcalde hasta el año 2032. Y luego, lo segundo, responder a los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que básicamente son dos inaplazables. Uno, el año santo de 2021, y otro segundo, aumentar la base económica de la ciudad, porque Seneca no puede ser exclusivamente una ciudad turística. Nosotros tenemos una generación muy bien formada de personal muy cualificado que sale de nuestra universidad y que se tiene que marchar, porque si el sector que más se desarrolla, lo único que se desarrolla es el turismo, ni todo el mundo va a montar un hotel y de camareros no se ven. La gente no estudia la carrera de físicas o de químicas, o de biología o de medicina, pues para trabajar un oficio tan honrado como puede ser la hostelería. Aspiran a trabajar en la biomedicina, en las biotecnologías, aspiran a trabajar en elementos vinculados al nivel de formación que han alcanzado. O sea que había tratado de desarrollar un tejido empresarial, probablemente, de inversión extranjera y nacional, hay que facilitar. Y además vivimos una etapa distinta. Hoy en día, yo se lo decía el otro día a los chicos del Germírez 1, hace 40 años casi todo el mundo quería ser funcionario. Hoy pueden seguir queriendo ser funcionario, pero eso ya no es viable. Hoy solamente un 2 o un 3% de los jóvenes que acaban, un 5% podrán ser funcionarios. La gente tiene que buscar otras alternativas, que básicamente tienen que ser alternativas en muchos casos, emprendedoras, es decir, que ellos mismos generen su propia empresa. Ni siquiera que los contrate una empresa, sino ellos mismos van a tener que generarla. Y tenemos que preparar a esta generación para buscarse la vida de esa manera y en la medida de lo posible tenemos que crear las bases para facilitarles que puedan hacerlo. En relación con el turismo, el turismo de Santiago no es un turismo que pernote aquí, ¿no? Normalmente vienen, están visitando la parte monumental y se van. También hay que intentar de alguna manera recuperar un turismo de calidad que permaneciese en la ciudad varios días, ¿no? Vamos a ver, el dato que tenemos, que acaba de hacer el público ahora, desde el año pasado, es de 1,4 millones de estancias hoteleras. No es un dato pequeño, ¿eh? 1,4 millones de estancias hoteleras en una ciudad del tamaño de Santiago, es una cifra bastante espectacular. Si eso se añade, todo el tema ha surgido con los pisos turísticos, es probable que esta cifra debamos incrementarla en 600 o 700 mil, perdón, rotaciones más. Por lo tanto, estamos hablando de 2 millones y pico de perdotaciones. Es una cifra enorme, aún así, es una cifra que se queda muy corta con relación al número de visitantes que tiene Santiago. Tenemos que ver la forma de aumentar la estancia media en nuestra ciudad, tenemos que ver la forma de aumentar el valor añadido de cada uno de los visitantes que vienen a nuestra ciudad, pero también tenemos que buscar la forma de compatibilizar esto con que la ciudad tiene que seguir siendo la ciudad. Con todo respeto para venidor, por poner un ejemplo, Santiago no es venidor. Ni puede aspirar a ser venidor. Nosotros somos una ciudad industrial, somos una ciudad universitaria, somos una ciudad administrativa, y sobre todo somos una ciudad de ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que buscar, y ahora mismo es un tema que me está preocupando, por ejemplo, todo este tema del boom de los pisos turísticos genera que muchos pisos se retiran del mercado de alquiler y van al turismo, y encima la perspectiva de ingresos, la expectativa, que luego la realidad será la que sea de ingresos, en el piso turístico, de los alquileres del precio hacia arriba. Por lo tanto, todo esto que genera, pues un fenómeno de expulsión de población hacia nuestra periferia más cercana. Bueno, esos son retos, desde mi punto de vista, fundamentales, porque Santiago no puede ser, por poner un ejemplo, de otras ciudades, no puede ser Venecia. Una ciudad que tiene 200.000 habitantes, pero de los que solo 50.000 vivan en la ciudad, y 150.000 fuera de la ciudad. Quizás, además, uno de los mayores peligros será precisamente que la zona histórica quede deshabitada. Quede deshabitada y quede terciarizada. Exactamente. Necesitamos intentar fijar población, intentar fijar actividades permanentes, no solo el turismo. Necesitamos intentar mantener un comercio de calidad, necesitamos intentar mantener determinado tipo de actividades, pero claro, Santiago, nuestra expectativa es recibir 10 millones de visitantes en 2021. Eso plantea muchos retos. Primero, cómo lo gestionamos. Que no es fácil, porque 10 millones entre 365.000 son 27.000 al día. Eso lo gestionamos, crea usted, sin problema ninguno. El problema es que habrá días de 7.000 y habrá días de 100.000. Y el problema es cómo gestionamos los días de 100.000. Esos son los días en que la ciudad entra en carga. Bueno, ahí tenemos experiencia, pero es un reto muy difícil. En relación con la pérdida de población en el casco histórico, quizás sea interesante también introducir la fibra óptica, y también para promocionar esa zona, evitar que el comercio social desaparezca. Lo necesitamos. La fibra óptica hoy en día, pero eso para todo, para una actividad comercial, mercantil, para un comercio, para un hotel, para la administración, todo necesita fibra óptica. Se están realizando algún tipo de actividades provisionales, de soluciones provisionales, que están funcionando más o menos bien. Hay un programa conjunto que se está llevando con Caín y con Antega, que son las sociedades de la Ciudad de Galicia, porque aquí hemos tenido una batalla con patrimonio. Porque, claro, es un problema hacer. Lo que dice la normativa es que las nuevas redes tienen que ser subterráneas. Pero, claro, ninguna compañía lo quiere hacer. Todos nos dicen, perfecto, bueno, pues se quedan sin servicio. Usted nos dice que por abajo yo he hecho cuentas del número de clientes potenciales y no lo que me cuentan y digo, pues muy bien, que hablen por el móvil. Se quedan sin servicio y nadie lo pone. Entonces, bueno, tenemos que buscar otro tipo de soluciones que, mientras no podamos poner en marcha la solución definitiva por abajo, pues que reduzcan el impacto del cableado actual, pero lo que no podemos permitir es la situación actual. Bueno, se está trabajando en ello, se está trabajando con las compañías operadoras y, mientras tanto, digamos, estamos aplicando una cierta tolerancia a unas antenas muy pequeñitas que se están colocando y a otras soluciones porque entendemos que es preferible la antenita, aunque no nos guste, que que el negocio cierre y se vaya. Exactamente. Uno de los grandes proyectos de Compostela es la intermodal. ¿En qué fase de la estación se encuentra? Bueno, yo creo que muy avanzada desde el punto de vista de la estación de autobuses y en una encrucijada desde el punto de vista de la estación de tren. La estación de tren que se ha habilitado en Santiago es un desastre. Es decir, es una cosa que no tiene relación ninguna con las necesidades de la ciudad. Yo me resulta incluso muy difícil de entender cómo se ha podido forzar un convenio en Santiago de que Santiago no se habilita la estación de la AVE hasta que la estación no tenga tres millones y medio de viajeros. Cuando se está haciendo la de Vigo con un millón trescientos o un millón quinientos, cuando se va a hacer la de Coruña con un millón y Santiago con dos millones y setecientos, oiga, a mí me parece bien y no es por meter el dedo en el ojo, para estaciones de la AVE en España con cincuenta mil viajeros, para pedirnos a nosotros tres millones y medio, es una barbaridad. Santiago tiene dos millones setecientos, lo cual da siete mil quinientos al día, lo cual da que hay diez puntas de quince y dieciocho mil viajeros y hay un hall de recepción con treinta y un asientos. De reina, esto es un disparate. Ya está redactado el proyecto de la nueva estación, pero hay que modificar ese convenio. Yo estoy en contacto permanente con el ministerio y con la delegación del gobierno para que se levante esa cláusula y para que salga a concurso la obra de la estación de la AVE de Santiago, que por cierto, si lo conseguimos, quiere decir que estará en obras el año santo. Bueno, miren, la ciudad va a seguir después del 2022. Yo prefiero que empiece la obra porque el 2021 vamos a tener que asumirlo como podamos porque no queda otra. No queda otra, pero, claro, lo que se hizo es que esto es un disparate. Esa marquesina abierta por los lados. Hombre, en Albacete estará bien, pero, porque allí se protege de los rayos del sol. Pero es que aquí con lo que llueve y además todo el mundo que conoce Santiago sabe que aquí nunca llueve de arriba a abajo. Siempre llueve de lado. Por lo tanto, te estás empapando y esta es una ciudad que el año pasado, que no fue un año tan malo como se cree, solo llovió, me parece que fueron 183 días. Pero lo normal es que en Santiago lluevan entre 180 y 200 días al año y dirán, es que esto, no sé a quién se le ha ocurrido, pero es lo que tenemos, eso hay que cambiarlo. Santiago es una ciudad con una tradición universitaria donde la cultura siempre ha estado presente. ¿Lo verá Santiago a ser referente cultural de Galicia durante su gobierno? Doy por hecho que sí. Nos va a costar porque la disponibilidad presupuestaria y los apoyos externos han caído drásticamente. La financiación del consorcio que era un elemento fundamental en el año 2010, que es el último año que estuve yo entero, eran 20 millones de euros. Este año son 8 millones. Ha caído el 60% con la particularidad de que los gastos fijos han aumentado. Por lo tanto, la cantidad disponible se ha reducido por 15, se ha dividido por 15, no, 15 por 15, se ha dividido por 10 o por 15. Bueno, tenemos un escenario complicado que vamos a intentar remontar con la vista puesta en el año 2021. También es verdad que la demanda cultural de la sociedad ha cambiado. Yo reconozco que yo soy una persona muy tradicional. Yo soy de los que quiero leer el periódico en papel, quiero leer el libro en papel, me gusta ir al cine, me gusta escuchar una orquesta, pero claro, los jóvenes hablas con ellos y Spotify, Netflix, todos te cuentan y yo digo, bueno, yo no tengo ni Spotify ni Netflix, no sé, tenemos que buscar un punto en común con todo eso y la programación y la demanda que genera la sociedad actual, que los elementos audiovisuales nos han comido una cantidad de terreno y yo eso lo veo imparable, pero complicado, porque, oiga, cuando toca un grupo musical, cuando toca un, una orquesta, cuando toca un conjunto, cuando hay una obra de teatro, allí nos juntamos doscientas, quinientas o mil personas y hablas antes, te vas a tomar un café después, es decir, es un espacio de socialización y Spotify y Netflix pues es un espacio en el que está cada uno tirado en el sofá de su casa, él solo, uno tomando un café, otro una Coca-Cola, pero no hay relación, es decir, favorece una sociedad encerrada en sí mismo y desconectada socialmente, yo creo que hay que hacer una apuesta muy grande por potenciar los espacios de encuentro y potenciar una cultura colaborativa entre todos en la que cada uno aporta unas cosas y todos podamos disfrutar y luego nos vamos a discutir de política, de fútbol, de baloncesto, de urbanismo, criticamos al alcalde, me da igual, tomamos un café pero nos encontramos y nos relacionamos que ese es el modelo de ciudad en el que hemos nacido y es el que debemos intentar legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, volviendo al reto más importante que tiene la ciudad de forma más inmediata, durante su anterior gobierno tuvieron lugar tres años de los alcoberos. Tengo el récord. El vino en 1999, el 2004 y el 2010. Y sin duda fueron importantes mecanismos de dinamización de la ciudad. Actualmente estamos a las puertas de otro en el 2021. ¿Cómo piensas afrontar con Postel este importante reto y cómo van los preparativos? A uña de caballo. Toda la vida me he comprometido siempre que el año santo siguiente no volvería a pasar lo del anterior y no sé cómo pasa que si no pasa lo mismo pasa algo peor. Siempre pongo ejemplo y hoy teníamos una reunión con los portavoces de verá el programa del año santo 93 fue fantástico. Todos los edificios programados los inauguramos entre el 95 y el 97. No hubo ni uno solo lo que estuviera listo en el 93. El Palacio de Congresos, el Multiosos de Sart, el Periférico, todo sin augurón del 95 y el 97. Porque me decía un portavoz de un grupo que decía yo creo que esto te veo que vas a llegar con la lengua afuera. Y yo sí. Y además no solo eso es que probablemente en el 2021 me va a pasar algo que me pasó en el 2010 y que yo dije esto tengo que evitarlo que fue tener media ciudad levantada en el 2010. Yo voy a llegar en el 2021 y me va a pasar algo parecido. Dices Concheiros va a estar terminado en el 2021. Vamos a trabajar a tope para que esté terminado en Semana Santa pero que vamos a entrar en el 2021 con la obra de Concheiros mentiría si dijera otra cosa. Vamos a entrar en el 2021 con la obra de Concheiros. pero que vamos a hacer la vamos a parar y no hacerla. No porque perdemos la oportunidad seguramente y después del 2021 ven en el 2027. Entonces hay que pensar algo importante seguramente esto le ocasionará molestias y con la estación del AVE lo acabo de decir también pues que me critiquen todo lo que me tengan que criticar yo les voy a dar la razón encima pero es que es preferible a veces hay que elogir entre el mal menor y el mal menor es que las cosas hay que hacerlas y por lo tanto hoy presentamos todo el programa de actuaciones en el entorno de la catedral en diferentes plazas pues unas estarán otras estarán a uña de caballo a ver si están para Semana Santa y otras estaremos en plena faena en el Año Santo pero bueno lo bueno que hay es que todo lo que quede hecho en el 2021 nos va a servir para el 2022 y para el 27 y queda en la ciudad y queda en la ciudad es así y en última instancia el peregrino pues sufre pero es tolerante porque sufre un día más sufre el vecino que vive al lado que el que vive en coche no se va a echar 10 meses con las obras y ese no es un día se va a gastar 300 días es así no lo importante es que se quede en la ciudad queda en la ciudad y al final queda para todos el año santo pasado me contarán algunos vecinos que nos encontraban toda Galeras todo Vista Alegre toda la venida de Castelao toda Santa Marta toda Cheupana toda la entrada del Camino Francés todo levantado es más es que acabamos las obras en diciembre fue todo el año y dices bueno quedó un feito exactamente quedó hecho bueno yo hubiera preferido hacerlo antes o después pero como parte de las actuaciones el 80% lo financiaba la Junta yo le dije oye me guardáis esto para el año que viene me dijeron ah este año lo tienes el año que viene Chávez de Berdica y pues lo siento mucho si este año está asegurado el dinero hacemos la obra eso es lo más importante bueno una pregunta personal ¿qué es para usted la felicidad? yo creo que estar satisfecho con uno mismo y con lo que hace y particularmente yo me considero una persona razonablemente feliz tengo una buena familia con la que estoy muy contento que los quiero mucho creo que ellos me quieren mucho vivo en una ciudad de la que estoy enamorado y de la que disfruto mucho tengo muy buenos amigos no tengo ninguna enfermedad porque la salud que yo sepa claro porque la salud es muy importante y me siento muy satisfecho o razonablemente satisfecho con la oportunidad que la ciudad y la sociedad me ha dado por lo tanto yo creo que el estar satisfecho con uno mismo con el entorno el gozar de buena salud y el tener digamos capacidad de resolver las necesidades básicas que es llegar al final de mes alguno necesitará mucho dinero otros nos arreglamos con lo que tenemos que también es importante adaptarse a lo que uno tiene porque si no eso es lo más importante porque cuando uno quiere más y todo le parece poco es imposible ser feliz porque uno porque a veces lo que no tenemos nos tapa todo lo que tenemos y yo creo que tenemos muchas cosas sea maravillosa amigos familia un trabajo satisfactorio yo es que creo que honestamente no puedo pedir más bueno pues alcalde gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar con usted muchísimas gracias para mí también lo ha sido y un saludo muy cordial a todos los que nos estén viendo y escuchando hoy dedicamos el programa a Santiago de Compostela una de las ciudades más hermosas y visitadas del mundo lo hacemos centrándonos en uno de sus monumentos más representativos el hostal de los Reyes Católicos uno de los cuatro edificios junto con el palacio de Rajoy el colegio de San Jerónimo y la catedral que configura la impresionante plaza del obradoiro el hostal que nació como hospital fue construido por orden de los Reyes Católicos para albergar a los peregrinos que distintas partes de Europa llegaban a Compostela la decisión fue tomada por los monarcas de visitar en peregrinación la ciudad y comprobar que el hospital de peregrinos existente no reunía las condiciones necesarias para desempeñar su función destinando a tal fin recursos obtenidos por la conquista de Granada y un tercio de las rentas del voto de Santiago la obra de gran envergadura se realizará en el plazo de 10 años desde 1501 a 1511 y en ella participarán los mejores artesanos de la época bajo la dirección del arquitecto real Enrique Egas quien desarrollará una nueva tipología de hospital exento no adosado a monasterio convento e iglesia alguna y lo hará inspirándose en el modelo realizado por el arquitecto renacentista italiano Filarete para la construcción del hospital mayor de Milán el edificio resultante del proyecto de Enrique Egas es una construcción de estilo plateresco que presenta planta cruciforme con cuatro naves flanqueadas por cuatro patios cuya finalidad era de dar luz y ventilación a las estancias Patios que fueron realizados en distintas épocas los anteriores diseñados inicialmente por Enrique Egas en un estilo gótico fueron reconstruidos a mediados del siglo XVI por Rodrigo Gil Don Tañón quien reemplazó la débil piedra blanca de Coimbra por Granito aportando a los espacios un marcado aire renacentista mientras que los dos patios posteriores de estilo barroco fueron realizados en el siglo XVIII más altamente en 1760 por el cantero Lucas Ferrocáveiro destacando dentro de los dos por su original forma o bachada el dedicado al evangelista San Lucas al generar un espacio elíptico poco frecuente en la arquitectura gallega pero sin duda el corazón del hospital es la iglesia una capilla de estilo gótico con planta de glutatina de cabecera recta al ocupar la sacristía el espacio dedicado al ábside en cuyo crucero y sobre cuatro pilastras de piedra blanca de Coimbra recamente decoradas con esculturas de apóstoles y santos se levanta una linterna cuadrangular con bóveda de crucería estrellada este espacio se abre a la parte superior mediante una balconada que permitía a los enfermos asistir a la misa desde sus camas el altar actual de estilo barroco no guarda relación alguna con el original que estaba situado en el centro del crucero y presentaba forma de templete con dos alturas en cuanto al coro este estaba ubicado a los pies de la cruz tras las magníficas rejas realizadas por artesanos toledanos en el siglo XVI una de las características de la Capilla Real es su excelente sonoridad y muy particularmente la de suecristía alta siendo esta el lugar elegido por el virtuoso guitarrista Andrés Segovia para impartir sus clases magistrales a los alumnos del curso Museo en Compostela curso del que fue gran impulsor en 1958 y que todavía sigue celebrándose de forma ininterrumpida todos los veranos en el Hostal de los Ríos Católicos asimismo en esta capilla recibió el esclamento del bautismo la poetisa Rosalía de Castro el 24 de febrero de 1836 en el estudio del hospital destaca la portada principal de estilo plateresco realizada en 1518 por el escultor francés Guillén Colis en colaboración con Martín de Blas el conjunto presenta en las pilastras de la izquierda y en sentido ascendente las figuras de Adán, Santa Catalina y San Juan Bautista y en las de la derecha en el mismo sentido Eva, Santa Lucía y María Magdalena en el friso aparecen representados los doce apóstoles y en la senjuta los medallones de los reyes Isabel y Fernando a la izquierda la ventana central perteneciente al aposento real están las imágenes de Cristo Santiago Apóstol y San Pedro y a la derecha la Virgen con el Niño San Juan Evangelista y San Pablo y en los espináculos superiores seis ángeles muestran instrumentos musicales además dos grandes escudos con las armas de Castilla flanquean el conjunto acompañados de la cruz de Jerusalén emblema del hospital la fachada inicial fue modificada en el siglo XVII más concretamente en 1678 por Fray Tomás Alonso quien añadió una gran balconada sustentada por ménsulas profusamente decoradas así como tres nuevas ventanas de especial belleza la cadena que adorna la cornisa en la que sobresalen numerosas cárgulas en relación al funcionamiento del hospital podemos destacar que se estructuraba por sesos y por clases sociales la planta baja estaba destinada a hospedar a perguinos sanos y las altas estaban utilizadas para ubicarlos a los enfermos y convalescientes el hospital contaba con una inclusa y una botica que se abastecía de las plantas cultivadas en su propia huerta a ambas accedía por una puerta situada a la derecha de la fachada principal una de las peculiaridades de este hospital es que durante siglos tuvo una jurisdicción propia albergando una cárcel en la que se encerraba a los que cometían delitos en el interior del recinto el encargado de aplicar las leyes del reino y dictar las sentencias era el administrador del centro su transformación de hospital en hostal perteneciente a redes pagados nacionales se realizó en un tiempo récord nueve meses lo que permitió su inauguración del hostal el 24 de julio de 1954 en pleno año santo y desde entonces habitaciones restaurantes y salones de lujo conviven con el legado arquitectónico y artístico del hospital real gracias por su atención y hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!